Esto se lo voy a hacer en alta definición, es lo último que me dejo, porque después voy a hacer la Garganta del Diablo, salto R-Chega, miren que bonito, acá estamos en la parte de arriba. Acá les estoy consiguiendo la mejor toma gracias a la GoPro, miren que lindo. Gracias por ver el video. Aquí se ven y pueden ver que bonito que es, miren del otro lado que tranquilo que es. Acá de este lado, miren, allá se ve aquel, es el lado brasilero. Y bueno, nada, este es el salto de R-Chega, no vale la pena. Espero traerle las mejores tomas con la cámara GoPro. Esto es increíble, esto es realmente hermoso, es súper bonito, es súper espectacular. Espero que les gusten los videos que les estoy haciendo.